Sí, la verdad es que siempre queremos dejar en los chicos una enseñanza, algo que les ayude en la relación, en su casa, en la escuela o con sus amigos. Y esta tarde elegimos una representación de lo que sucede en un día cualquiera, de una familia común, que puede ser cualquiera de los chicos. Bien. Bueno, Marta, la idea también es que los chicos se diviertan, pero como decías, que se lleven este mensaje, qué mejor que aprender jugando y haciéndolo como ustedes lo decían, con canciones, también con esta representación, que muchos se pueden sentir identificados también con sus casas. Así es. Y la idea es que puedan llevar algo de lo que han vivido o han aprendido y lo puedan volcar en su casa. La verdad es que vivimos tiempos difíciles y mucho de lo que ellos vieron aquí, yo no sé cuántos hogares estará pasando lo mismo. Y por eso queremos dejar este mensaje, que con Jesucristo las cosas pueden ser diferentes. Cuando cada uno viene o reconoce que necesita de Dios en su vida y los chicos pueden ya, desde niños, aprender que Jesucristo tiene una salida para sus vidas, que Jesucristo puede hacer cosas diferentes en su familia, puede cambiar la familia, puede cambiar la vida. Así que eso es lo que queríamos dejarles en esta tarde y, por supuesto, los juegos y todo lo que puedan hacer en otro momento. Seguro. Bueno, yendo también con las canciones, ¿no? Que los chicos se divierten, algunas de ellas con unas pequeñas coreografías que también han sido parte de este festejo. La verdad que sí, muy lindo. O sea, porque años atrás, bueno, supe trabajar con chicos en las horas felices y la verdad que uno a través de una canción transmite y mucho a un niño porque el niño recibe a través de una canción el mensaje de la palabra de Dios, que es lo más importante que el niño puede tener en su corazón. Y a través de ese mensaje también la palabra de Dios, que es viva de su palabra, que es eficaz y que en él está la solución para todas las cosas en nuestras vidas. Y así como decía Marta recién también, que muchas veces en muchos hogares uno no sabe lo que pasa a puertas adentro y que muchas veces los mismos padres no saben cómo solucionar algunos conflictos en su hogar y los que mayormente son los que están ahí en ese lugar como una esponja absorbiendo muchas veces los problemas de los padres son los niños. Los niños de diferentes edades que se crían con esos diferentes problemas en el hogar y muchas veces también traen dolor a su corazón, falta de perdón, tristeza, que a raíz del tiempo bueno, surgen en un montón de cosas que por ahí vemos familias con diferentes problemas en los hogares y que solamente Jesucristo es el único que puede solucionar, es el único que puede traer la luz al hogar y revertir la situación. Dios no te separa de la familia, Dios es amor y en Dios podemos construir una familia diferente, una familia nueva porque Dios todo lo que toca lo transforma. Así como lo hizo con mi vida hace muchos años atrás, en este día puedo decir que Dios no te separa de la familia, Dios te une a tu familia y te ayuda a entablar nuevas relaciones, nuevas en la familia de cada una de las personas, de aquellos, como decía Marta recién también, cuando abren su corazón y le reciben a Él como Señor y único y suficiente Salvador. Así que realmente hoy a la tarde me han invitado, vine, no estaba en los planes, bueno, pero la verdad que Dios me trajo y pude transmitir estas canciones que me trajeron el recuerdo, bueno, de tiempos atrás, de horas felices, de muchos chicos que pasan por la iglesia y que bueno, la enseñanza es algo muy hermoso en la vida de ellos y nuestro deseo es que siga creciendo esa fe que uno transmite poco o mucho en la vida de cada niño. Así que muchas gracias también por tu visita a este lugar.